Chicos, buenas tardes. Les habla su profesor John Eduardo Comí de la asignatura informática y Windows. El día de hoy quiero compartirles una explicación de la aplicación Windows Movie Maker. Antes de empezar, quiero recordarles que para el día martes estaba programada la entrega del dibujo en Paint 3D. Estaba programada para el día martes 24, es decir, hace dos días, hasta las 11 y 30 de la noche. Algunas personas no me enviaron. Si esas personas tienen la posibilidad de enviarme hoy, puedo calificarles aún. Eso sí, la nota no va a ser la más alta, pero no van a perder la nota. Entonces, por favor, hagan el esfuerzo por enviarlo. Yo les compartí hasta el link de la tienda de Windows para que puedan descargar Paint 3D y puedan hacer su actividad y me la puedan compartir, me la puedan enviar. Recuerden que deben copiarla o subirla a un drive que les compartí para que ahí mismo simplemente le den clic en subir y escojan su archivo. Colóquenle bien clarito apellido y nombre para saber a quién debo colocarle la nota. Bueno, ahora sí, continuemos. Windows Movie Maker es una aplicación que nos permite crear videos. Videos a partir de imágenes o clips de videos más cortos. Usted puede hacer secciones de videos muy cortos y hacer como una especie de película y hacer transiciones o efectos entre cada video. Lo mismo puede hacer con imágenes. Puede sobreponer textos, puede poner efectos, puede colocar música de fondo. Eso es Windows Movie Maker. Entonces, eso que estamos viendo aquí es la definición de Windows Movie Maker. Voy a leerle la parte inicial. Dice, es una utilidad que nos permite crear videos completos basándonos en nuestros videos o presentaciones con fotografías. Podremos codificar el video en distintos formatos. Por ejemplo, grabarlo en un CD o conservarlo en el equipo. Podremos combinar las imágenes y los videos, aplicándoles efectos o transiciones entre ellos. Y que al visualizarle, suene de fondo nuestra música favorita. Al abrir la aplicación, se mostrará una ventana parecida a esa, pero sin las imágenes importadas, obviamente. Les voy a pedir un favor. Ese documento que tiene la definición de Windows Movie Maker, se los voy a compartir dentro de la actividad, dentro de los comentarios. Para que, por favor, copien esa información en su cuaderno con la fecha de hoy, marzo 26 del 2020. Como si les estuviera dictando en el salón de clases. Para que tengan los datos depositados en su cuaderno. Y en un futuro, bien sea para un examen final, puedan repasar un poquito o recordar los conceptos básicos. Eso. Para aquellos que no tienen Windows Movie Maker, voy a compartirles el archivo de instalación. Para que cada uno desde su casita lo pueda hacer. Voy a instalarlo primero para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, yo por aquí lo tengo en una carpeta. Mírenlo, aquí está. Voy a darle doble clic. Y voy a hacer el proceso de instalación. Para cuando ustedes puedan descargarlo, hagan lo mismo. Listo. Desminimicemos aquí. Cerremos esto. Y ahí está cargando. Listo. Aquí me pregunta, ¿qué deseas instalar? Todos los componentes de Windows Essential, que sea el recomendado. O elegir los programas que deseas instalar. A pesar de que este sea el recomendado, voy a elegir los programas que quiero instalar. Porque no los quiero instalar todos. Listo. Aquí en este cuadro me encargo de marcar. Simplemente que quede activado. Photo Gallery y Movie Maker. Y le doy Instalar. Listo. Ahí comienza su proceso de instalación. No tiene ninguna complicación. Simplemente esperan a que la barra de progreso llegue a su totalidad. Y cuando llegue a su totalidad, ya pueden buscar la aplicación. Acá en la parte de abajo, en la barra de tareas. ¿Listo? Voy a mostrarles mientras tanto una película que hice en Windows Movie Maker. Para que ustedes se hagan a la idea. Pero primero, primero, primero. Ah, bueno. Primero tendríamos que esperar a que termine para poderla abrir. Porque no hay forma de abrirla. Si no tenemos la aplicación. Está aquí. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer una práctica completa. Y la idea es que ustedes con esa práctica y las herramientas que les explique. Van a hacer su propio video. Cada estudiante va a tener un tema en particular. Y los temas aparecen en esta tabla. Miren. Aquí está. Tema número uno. Feria de Cali. Y de 6-1 a quien le toca. De 6-7 a quien le toca. Y de 6-8 a quien le toca. ¿Listo? Tema número dos. Folklore colombiano. Entonces fueron una serie de temas al azar. ¿Qué le corresponde a usted? Le corresponde buscar fotos, imágenes o algo alusivo a ese tema. ¿Ya? Por ejemplo, al que le toque criaturas míticas de Grecia. Le va a tocar buscar imágenes de esas. Al que le toque cine de terror. Le va a tocar buscar imágenes de esas. Al que le toque culturas indígenas. Obviamente sus imágenes para ir haciendo su video. Al que le toque hablar de la salsa, del reggaetón, de la bachata. Cada uno tiene su propia temática. Entonces me tocó invitarme o buscar recursos y buscar diferentes temas. Para que cada uno tuviera su propio. Y pues no tuviera necesidad de estarle pidiendo copia a un compañero. Porque cada quien tiene su tema particular. ¿Listo? Ese documento con la temática también se los voy a compartir. Para que usted se busque y mide a ver qué tema le corresponde. ¿Listo? Mientras él termina de instalar. Vamos a buscar también el archivo de la película. Ya finalizado. A ver, veo. ¿Será que? Vamos a buscar la carpeta que voy a utilizar para trabajar. Que está para acá. Ya. Esta es la carpeta. Aquí hay diferentes imágenes. En este caso de relojes. ¿Listo? De accesorios. Y con estas imágenes es que voy a hacer el video. ¿Listo? Esperemos a que termine entonces. Ese es el proceso. Ya terminó. Dice listo. Windows Essentials he instalado. Cerrar. ¿Listo? Entonces lo que hago es venir aquí a la barra de búsqueda. Y colocar el nombre clave. Movie Maker. Ahí aparece Movie Maker Aplicación. Le doy clic y la abro. Cuando la abro. Esa es la apariencia que me va a salir. Demole un minutico mientras carga. Listo. Ya cargó. Esa es la apariencia que me va a salir. ¿Listo? Tiene una serie de pestañas. La pestaña principal. La pestaña de animaciones. Efectos visuales. Proyecto. Y ver. En la pestaña principal pueden agregar videos. Pueden agregar música. Pueden agregar fotos. Eso. Pueden modificar algunas cosas. Como girar. Poner títulos. Poner créditos. Ya los vamos a ir viendo paulatinamente. En animaciones. Pueden colocar ciertos tipos de animaciones entre imágenes. Efectos visuales. Pueden cambiar los colores de las imágenes o de los videos. En proyecto. Es para que usted le agregue algo. Para que le ponga énfasis a la música. Para que cambie el tipo de pantalla. Y en ver. Pues es una simple forma de visualizar antes. No son las únicas pestañas. A medida que vayan. A medida que vamos trabajando. Van a ver que aquí van a ir apareciendo otras pestañas. Listo? Entonces vamos a empezar. Voy a darle agregar videos y fotos. Listo? Entonces cuando le doy a agregar videos y fotos. Lo que debo hacer es ir a buscar una carpeta donde tenga imágenes o videos. Yo tengo una carpeta. Aquí en descargas. Que es la de las imágenes de los relojes. Aquí está. Miren. Aquí está. Entonces yo lo que digo es que me agregue estas imágenes. Voy a capturar unas cuantas imágenes. Digamos que yo voy a coger las primeras imágenes de relojes hasta aquí. Y le voy a dar abrir. Cuando le dé a abrir. Él las va a poner allí. Listo? Inicialmente pega todas las imágenes. De igual manera ustedes pueden pegar un video. Y le doy play. Y él lo que hace es comenzar a reproducir. Y miren la barra de recorrido. Cuando él le va dando play. Los segundos van avanzando. Y va cambiando entre imágenes. Ese es el recorrido del play. Él va mostrando la imagen. Y a medida que va avanzando. Van cambiando. Listo? Voy a pausarlo. Listo? Digamos que el recorrido de cada imagen está muy largo. Entonces lo que hago es seleccionar las imágenes. Desde la primera. Hasta la última. Una forma de seleccionar es dándole. Pues dándole clic a la primera. Presionan shift. En el teclado. Y tocan la última. Entonces ahí seleccionan todo. Entonces cuando seleccionan todo. Miren que ha aparecido otra pestaña nueva. En esa pestaña. Ustedes pueden colocarle la duración a cada imagen. Entonces voy a colocarle corto. Voy a colocarle dos segundos. A partir de ese momento. Cada imagen se va a reproducir en dos segundos. Entonces me voy a ubicar acá. Y le voy a dar play. Y miren que ya la duración es más corta. Dos segundos y cambia. Dos segundos y cambia. Dos segundos y cambia. Listo? Voy a pausar. Vamos a hacer el segundo proceso. Voy a seleccionar las imágenes. Listo? Hay una opción que también dice seleccionar todo. Simplemente se paran en una imagen y le dan clic derecho. Le dicen seleccionar todo. Y vamos a ponerle algo que se llama animaciones. Listo? Y vamos a colocarle animaciones. A ver cuál le ponemos. Hay una animación por acá que se llama... Ustedes pueden colocar una animación diferente a cada uno. Voy a colocarle destrucciones. Entonces cuando le de play lo que va a pasar es lo siguiente. Miren. En medida que va cambiando va colocando un efecto. Listo? Eso por lo pronto. Entonces para continuar. De igual modo ustedes pueden hacer que cada una de las imágenes quede con su propio efecto de animación. Es decir, ustedes pueden parar ahí y colocar este efecto de animación para esta. Se pueden parar aquí y pueden colocar otro efecto de animación diferente. Se pueden parar aquí y pueden colocar otro efecto de animación diferente. Se pueden parar aquí y pueden colocar otro efecto de animación totalmente diferente. Por ejemplo el de corazón. Entonces cuando ustedes arrancan desde el principio. Él pone un efecto para este. Otro para este. Otro para este. Otro diferente. Y así sucesivamente. ¿Listo? Fuera de eso, también puede colocar movimientos o desplazamiento con zoom. Hay uno que se llama automático. Ustedes pueden escoger que esa imagen se vaya moviendo verticalmente. Pueden hacer que esa imagen se vaya moviendo hacia abajo. Pueden hacer que esa imagen se vaya moviendo hacia adentro. Entonces, cuando ustedes arrancan desde el principio, fuera del efecto de animación, la imagen comienza a desplazarse. Miren que las imágenes comienzan a tener movimiento. El automático lo que hace es que usted puede seleccionar todo y él pone un efecto aleatorio diferente en cada uno de ellos. Entonces, cuando usted le da play, él hace un movimiento para uno, otro para otro, otro para otro y así sucesivamente. ¿Listo? Hasta ahí lo que hemos puesto son animaciones y movimientos. No hemos puesto nada más. Efectos visuales. ¿Qué son los efectos visuales? Ustedes pueden curiosear un poquito porque ustedes pueden hacer que una imagen se vea de pronto en una combinación de gamas diferentes de tonos o que se vea de pronto en blanco y negro. ¿Listo? O que se vea de pronto en sepia. Entonces, cuando ustedes ponen eso ahí, se les va a ver así. ¿Listo? O que se vea un poco borrosa, entre otras que van a encontrar en la parte de abajo. Por ejemplo, esa que dice espejo. ¿Listo? Entonces, cuando llegue a ese puntual, a ese reloj puntual, lo que va a hacer es ese efecto que acabamos de colocar. ¿Listo? Cada uno tiene su propio efecto. Vamos a ubicarnos en el principio y después de colocar de pronto algunos efectos que ya hemos visto. ¿Ya? Porque ahí están los efectos que hemos puesto para algunos. Vamos a ubicarnos desde el principio y vamos a ir a la pestaña principal y vamos a hacer algo que se llama un título. ¿Listo? Entonces, aquí colocamos relojes. ¿Listo? Ustedes pueden colocar el título diferente, pueden colocar el nombre del estudiante que lo realizó, pueden cambiar el color de fondo. Digamos que yo quiero un color de fondo azul. ¿Listo? Pueden cambiar, editar el texto, pueden colocar el color que quieran, la duración. Yo no quiero que dure 7 segundos, yo quiero que dure 4. ¿Listo? Pueden escoger el tipo de fuente que quieren utilizar, que yo quiero utilizar un tipo de fuente diferente. ¿Listo? Cuando ustedes definan eso, igual también pueden definir entre algunos efectos de texto, por ejemplo, este, este que aparece así, este, este con este brillo. ¿Listo? Ustedes pueden escoger los tipos de textos que quieran. Entonces, digamos que escojo este. Cuando yo le dé play, él va a mostrar su título y a partir de ese título va a comenzar a generar las imágenes. ¿Listo? Usted puede decidir hasta dónde va a durar el título. El título puede durar toda la película. Ustedes pueden hacer que esta barra se extienda a partir de aquí. ¿Ya? Entonces, el título va a durar todo lo que ustedes quieran. O simplemente le dan doble clic a este texto, a este que dice relojes, y aquí donde dice duración del texto, simplemente lo aumentan. ¿Listo? Digamos que le va a colocar 20. En el momento que yo le pongo 20, van a darse cuenta que el texto ya ocupa más espacio. Entonces, ustedes le dan play a la película y el texto relojes no se va a ir. Él va a durar allí a medida que ustedes van viendo las imágenes. ¿Listo? Relojes, nunca se va, nunca se va, nunca se va. Así es que algunas personas acostumbran a ponerle letras a algunas canciones. Solo que les toca tomarse la molestia y colocar las frases en cada espacio donde las van mencionando. Yo voy a colocarle 4 y lo dejo como estaba al principio. ¿Listo? Entonces, ya puse de pronto texto al principio, ya puse las imágenes, ya puse algunas cosas, algunos detalles. Al final pueden colocar algo que llama créditos. ¿Qué son los créditos? Son como los agradecimientos. ¿Listo? Descripciones, por si ustedes quieren poner un texto en alguna imagen en particular. Si ustedes quieren colocar un texto en esa imagen en particular, ustedes le dan clic ahí, le dan clic en descripción y aparece el texto. Usted puede modificarla y ese texto solamente le va a aparecer a ese reloj. Entonces, digamos que yo sé que ese reloj se llama Casio. Simplemente le escribo el nombre. Lo acomodo donde va. Es cuando llegue a esa imagen, él me va a mostrar ese texto. ¿Listo? Ustedes pueden ubicarlo en el momento que quieran. ¿Ya? Les dicen, no, va por aquí. Por aquí lo voy a colocar. ¿Listo? A medida que sale la otra imagen, aparece el texto ahí. Y al final vamos a colocar algo que se llama créditos, que puede ser de muchas maneras, ¿no? Agradecimientos, quién hizo el video, quién lo editó. Pues en este caso todos son ustedes, ¿no? Agradecimientos. Agradecimientos. No, coloquemoslo acá. Agradecimientos. Y acá ponemos el profe John Edward, que fue el canzón que nos enseñó esto. ¿Listo? Profe John Edward Lucumí. Entonces, ahí quedan los agradecimientos. También pueden cambiar el color del fondo. Pueden hacer lo mismo, las mismas modificaciones que ya les había mencionado, ¿no? Entonces, ahí quedaron los agradecimientos. ¿Qué tengo hasta ahora? Hasta ahora tengo, ubicámonos desde el principio, una película que comienza con un título. ¿Listo? A medida que va transcurriendo la película, va mostrando las imágenes, va haciendo efectos entre ellas, animaciones. Algunos tienen algunos efectos adicionales. ¿Listo? Tienen movimientos aleatorios. Algunos se mueven hacia arriba, otros hacia abajo. ¿Listo? Algunos tienen textos y al final se van a encontrar con los créditos. ¿Listo? Esto hasta el momento. ¿Qué nos falta poner? ¿Qué más podríamos poner? Podemos colocar más textos, podemos colocar más descripciones, agradecimientos, profe John Edward. ¿Listo? También tiene tipo de movimientos. Miren que los movimientos de los agradecimientos o de los créditos finales están aquí. Ustedes pueden elegir cuáles quieren. ¿Listo? Entonces, ¿qué me falta por aquí? Esperen un momentico. Voy a mostrarles algo por acá. Se me cerró. Voy a mostrarles algo por acá que ya está hecho, que sería lo único que me falta. Este que les voy a mostrar. Vamos a ver si aparece. Sí, sí aparece. Este que les voy a mostrar es básicamente lo mismo. ¿Listo? Simplemente que les voy a agregar música. La música la voy a buscar. Agregar música. Buscar. Agregar música. Y voy a buscar una canción cualquiera de esas que se ha descargado con anterioridad. Voy a buscar, a ver, ¿cuál de esas? Digamos que esta. Les voy a colocar la canción. Les voy a agregar. Y nótese que la barra de la canción comienza desde el título de la primera y termina acá al final. ¿Listo? Ustedes pueden igual acortarlo en el momento que quieran. Le dan doble clic. Ustedes pueden colocarle un punto inicial y un punto final. ¿Listo? O pueden dividir una canción. Ustedes pueden partir una canción y ponerle un video, dos canciones diferentes. Una salamita y otra en el siguiente punto. ¿Listo? Pueden hacer un fundido de salida. ¿Qué significa fundido de salida? Que cuando finaliza el video, en la última parte, el sonido va desapareciendo hasta que, va mermando el sonido hasta que desaparece. Va a darle fundido lento. ¿Listo? Yo creo que esa va a ser la última explicación de aplicación de Movie Maker o la última opción que vamos a utilizar para no extendernos tanto. Les voy a mostrar cómo quedó. Y aquí puedo dar una vista previa en pantalla completa. Como le quieran quitar la pantalla completa, le dan escape. ¿Listo? Bueno, ahí se nos borró aparentemente los créditos del final. Sería simple. Si notaron que la canción fue mermando de sonido, voy a colocarla por aquí de nuevo para que lo escuchen. Ese es el fundido. Miren. Ahí va mermando. Hasta que termine. ¿Listo? Suponiendo que sea nuestro proyecto y que es de una de las temáticas que ya les di, lo que van a hacer es lo siguiente. Cuando terminen, pueden guardarlo. Obviamente, guardar proyecto. Le dicen guardar proyecto. Le ponen su nombre y lo guardan en el escritorio, en el lugar que quieran. Recuerden guardar siempre con su apellido y nombre. Por ejemplo, como este es mi trabajo, Lucumillo Nedoa. Pero ustedes lo marcan con su apellido y su nombre. ¿Listo? Lo voy a guardar en el escritorio. Pero no solamente lo guardan así. Es decir, esto lo guardan así para el momento que usted lo cierre. Y si de pronto en algún momento quiere volverlo a abrir por alguna necesidad para agregar algo, cambiarle la música o cualquiera de esas cosas, vuelve y lo abre. Y entonces vuelve y le abre el proyecto y lo puede modificar. Pero lo que ustedes en realidad deben hacer es darle archivo. Y en archivo hay una opción que dice guardar película. Cuando le dan guardar película, ustedes deciden para qué la quieren guardar. Entonces va a decirle que la voy a guardar para un teléfono Android que voy a utilizar. Y eso para una pantalla de alta definición porque la quiero ver en mi televisor. O le voy a decir que lo voy a guardar para ese computador para verlo en cualquier equipo, para mandarlo por internet y que una tía lo pueda ver. Entonces le digo guardar para equipo. Cuando le doy clic en guardar para equipo, miren que él ya me dice que el archivo lo va a guardar en MP4. Entonces le voy a decir que sí, que lo guarde. Lo va a guardar en el escritorio. Llámalo un millón MP4. Lo voy a dar guardar. Él lo que hace es que él comienza a codificar y a convertir el proyecto en una película MP4. ¿Listo? Una película MP4 ya no se puede modificar. Una película MP4 lo único que se puede hacer es ver o reproducir. Entonces lo que puede hacer es eso. Cuando le doy reproducir, él busca el reproductor de Windows que tú quieras. ¿Listo? Digamos que vamos a utilizar el de Windows Media Player. Lo voy a dar a aceptar. Y entonces él lo que hace es abrir un video. que sería este video. El mismo video que ya nos habíamos encargado de editar, ¿no? Y este video que acabamos de hacer queda guardado en el destino que nosotros escogimos. Nosotros lo escogimos en el escritorio. Entonces miren que en el escritorio hay dos archivos. Cerrémoslo para que se escuche mejor. En el escritorio quedan dos archivos. El proyecto de Movie Maker por si quiero abrirlo, si quiero modificar algo. ¿Listo? Y la película como MP4 para poderse la enviar o compartir a alguien más. Esa persona que la reciba puede abrirla con el reproductor de su computador que quiera. Aquí por ejemplo lo abrió con otro reproductor. ¿Listo? Ese es el uso de Windows Movie Maker. Sirve para crear clips, para crear videos, para crear aplicaciones. Ojalá le puedan dar utilidad. Por favor, revisen los archivos adjuntos para dos cosas. Uno, que puedan copiar la información de la definición de Windows Movie Maker en su cuaderno. Y dos, para que sepan en dónde descargan la aplicación, para que la puedan instalar en su computador y puedan trabajar. Y tres, para que miren a ver qué tema les corresponde. ¿Listo? Si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, por favor escríbanme en los comentarios. No siendo más, les deseo un feliz resto de día, resto de semana. Cuídense, no salgan a la calle, quédense en casa, protéjanse para que esa enfermedad no se extienda. ¿Listo? Y por favor, aquellas personas que no me han mandado la tarea, por favor, traten de enviarla lo más pronto posible. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!